Greenpeace aseguró que el aumento de la ambición climática, abordar la crisis de la biodiversidad e intentar salvar el planeta para garantizar los derechos de las generaciones más jóvenes deben ser los pilares del cambio en este 2020. La organización ambientalista resaltó las movilizaciones sin precedentes de 2019 a nivel mundial, especialmente de los jóvenes, quienes reclamaron acción ante la emergencia climática. Comentó que estas acciones deben traducirse en acciones políticas a nivel internacional, estatal y local, por lo que este año está acompañado de grandes retos. Greenpeace manifestó que también se deben implementar las políticas y presupuestos necesarios que hagan realidad la transición ecológica ante la actual emergencia ecológica. A nivel internacional, destacó que los países deben ser capaces en la próxima Conferencia de las Partes, COP26, a realizarse en Glasgow, de hacer posible los objetivos del Acuerdo de París, mientras que la Unión Europea tiene que reafirmar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. La protección de la biodiversidad tiene que traducirse también en los acuerdos como el Tratado Global de los Océanos para proteger el 30% de los mares para el año 2030.